Bienvenidos a la parte número 2 del tutorial de Game Maker que continúa de la parte anterior de IWD Engine y antes de empezar tengo que decir algo si ustedes realmente quieren aprender Game Maker, si ustedes realmente quieren hacer un juego van a tener que buscar en como sea, buscar más explicaciones de Game Maker como funciona todo y como trabaja el lenguaje Game Maker, todo porque con el tutorial que yo estoy haciendo solamente no basta para que ustedes entiendan, porque en esta parte que voy a explicar va a ser un poco dificilito para que lo entiendan, así que van a tener que buscar si es posible otro tutorial que no sea mío sino de otro tipo, cualquier tipo que sea de Game Maker así tienen una idea de como funciona Game Maker porque solo una explicación no basta lo que yo he aprendido de Game Maker es una idea, la idea que yo tengo de Game Maker eso es lo que yo estoy explicando pero seguro muchos tienen otra idea de como es Game Maker pero claro, van a tener que practicarlo ustedes mismos, experimentar yo lo que he aprendido ha sido básicamente experimentando, probando por ejemplo para que sirve esto, pruebo, luego cambio, pruebo y veo como cambia, veo para que sirve y así tengo una idea de Game Maker, es mi idea de Game Maker, yo estoy explicando mis ideas básicamente para eso ustedes tienen que investigar todo lo que pueden para que tengan una buena idea porque lo que voy a explicar va a ser un poco dificil hoy vamos a aprender un poco de código, código Game Maker, el Game Maker lenguaje por donde empezamos porque esto es muy difícil de explicar creo a ver, uno me preguntó para que era, ahí acá está ¿por qué puse acá X y acá Y? a ver, creo que ustedes saben, algunos sabrán que es X y Y si en la escuela de repente les han enseñado es las coordenadas de algo en este caso este objeto, manzana X sería la coordenada horizontal de la manzana y Y la coordenada vertical esto quiere decir que aquí por ejemplo en esta room a ver la room de iguanas miden 800 por 600 ya les dije eso eso quiere decir que son 800 píxeles por 600 píxeles 800 píxeles hay acá y 600 aquí eso quiere decir que 0 el píxel 0 es el que está a la izquierda al medio sería 400 800 sería a la derecha arriba sería 0 en medio 300 y abajo 600 porque es la mitad de 600 la mitad de la room verticalmente 800 400 eso quiere decir que si yo en el objeto este yo pongo 400 300 ya no pongo X y Y estoy especificando las coordenadas donde quiero crear esa manzana eso quiere decir que se va a crear en medio de la room ahora ven uy verdad que esto a esto aún no se les enseño creo a ver no aún no les enseño esto bueno como vieron se crearon varias manzanas la anterior vez hicimos que se creó una sola manzana pero esta es otra pregunta también que alguien me hizo que explique mejor las alarmas ya les dije que la alarma se activa desde el create activa la alarm 0 específicas cual quieres que se active 100 después de 2 segundos porque 50 frames es un segundo se activa la alarm 0 y en la misma alarm 0 ustedes ponen que se repita a sí misma alarm 0 esta misma que sea igual a 5 frames se repita después de 5 y se va a repetir 5 5 5 se va a crear en medio de la room con una velocidad de 3 con una dirección este también alguien me lo preguntó que explique el código random si ustedes ponen 0 si ustedes ponen 0 va a ir a la dirección 0 derecha ya les dije creo 0 es derecha 90 es arriba 180 izquierda 270 abajo 45 por ejemplo es esquina ya eso hace que vayas a la dirección que quieran pero para que sea random tengo que enseñarle algo de código como ya les dije ustedes a ver voy a explicarles primero que es una variable una variable es una un nombre cualquiera que ustedes pueden crear variable es igual a 1 pero tiene que tener un valor para que sea una variable la variable es igual a 1 y esa es una variable que ustedes mismos han creado pero game maker viene con variables por defecto por ejemplo x es una variable por defecto porque ustedes se darán cuenta cuando es una variable que es de game maker porque se pone un poco rojito en cambio si ustedes ponen cualquier cosa das, das, das queda en negro en cambio las rojas son las que son variables por ejemplo la variable hspeed hspeed quiere decir velocidad horizontal si ustedes ponen hspeed es igual a 1 en create vamos a desactivar la alarma si ustedes ponen dos barras atrás de un código ese código ya no ya no va a servir va a ser como un algo para escribir notas lo más voy a escribir no va a funcionar el código igual si yo le pongo a este alarma ya no se va a activar la alarma vamos a probar el hspeed ahí está al crearse la manzana tiene una velocidad horizontal de 1 1 para la derecha y como hacen para que vaya para la izquierda ponen menos 1 un pixel por frame más rápido sería 3 y para que vaya para abajo para arriba verticalmente ponen vspeed vertical velocidad horizontal 3 que es menos 3 para arriba ya saben como poner velocidad y también sirve speed speed trabaja con direction ustedes especifican una dirección como ya les dije 0 así por ejemplo vamos a probar 45 velocidad 3 vamos a probar ven se va al grados 45 a la dirección 45 grados con velocidad de 3 ahora eso es lo mismo que yo les estaba explicando acá ustedes pueden crear mejor dicho ponerle dirección 110 121 por ejemplo cualquiera a la manzana que están creando acá delicious fruit y que se repita y va a crear la misma dirección pero como yo les puse antes random 360 esta es una función ya no es una variable ahorita se les explico aquí si ustedes le ponen acá en dirección a random 360 verán que también se pone rojo porque no es una palabra simple que escriban sino que esa esa palabra entre paréntesis es una función es algo que game maker te está dando para que para que sirva de algo por ejemplo si ustedes ponen random es igual a 1 no va a funcionar porque es random es una función o sea que no es acá te especifica a ver esperen random entre paréntesis o sea que tienes que especificar un número o una variable entre paréntesis para que realice la función en este caso es random o sea que el random va a escoger un número del 0 al 360 o el número que le pongas por ejemplo 10 pero acá le pongo 360 porque los grados van del 0 al 360 90 180 va a escoger un número random del 0 al 360 o sea la dirección va a ser igual a un número random del 0 al 360 ven cada vez que repite es un número diferente porque es un random aleatoriamente y eso es lo mismo ustedes pueden usar códigos vamos a borrar esto ya pueden usar códigos pero en en estos iconos no 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 lo pondré en rojo porque acá no es un código sino que es para escribir números lo más pero ustedes pueden poner las funciones la función es aquí vamos a poner que se repita borré los dos las dos barras de aquí para que ahora sí sirva y se repita ven crea en el medio manzanas random cada dirección cada manzana que crea va a crearla con una dirección random del 0 al 360 puede ser 1 120 o 280 random 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 y así pueden crear una manzana que tire manzanitas pero como ven se crea en el medio porque nosotros hemos puesto las coordenadas no acá no las coordenadas 400 300 que es en medio la mitad de una run 800 la mitad verticalmente 600 300 si ustedes ponen X que significa la X pero del objeto que está creándola o sea la manzana le setea le pone a la delicious fruit la que está creando su posición horizontal que sea igual a la posición horizontal de la manzana que la está creando o sea que la cree horizontalmente en la posición horizontalmente de la manzana si ustedes ponen Y acá va a crearse encima de esta misma manzana en las mismas coordenadas y ya pueden hacer eso ven la crea en sus coordenadas y en una dirección random con velocidad 3 ahora ustedes tienen que investigar los códigos investigar no porque si ustedes les recomiendo que hagan esto entren a a la ayuda y ahí habrá ayuda aunque estará en inglés pero ustedes pueden aprender un poco o creo que hay en español no sé y ahí les explicará y acá están todos los códigos y funciones y variables y todo hay un millón de códigos bueno no un millón no sé nunca los he contado pero a ver vamos a buscar el random ustedes pueden buscarlo por acá también y acá está y acá te dará un montón de cosas que ahora no necesitaremos pero van a tener que aprender en algún día si es que quieren aprender completamente el game maker random te da un valor random un valor real o sea un número del 0 al X X es el que vas a especificar aquí el número es de todas maneras menor que X o sea no hay no sobrepaso el número que le das random range ustedes pueden especificar dos números el menor y el mayor por ejemplo ya no empieza del 0 sino del número que quieren esto sirve más para esto o sea si ustedes ponen random range ya no del 0 al por ejemplo al 3 sino del 4 al 5 ya y esto podrían usarlo para la speed pero como no lo vamos a usar aquí vamos a usarlo aquí como antes tenían todas las manzanas velocidad de 3 ahora pueden ponerle velocidad random pero ya no ya no ya no estará el 0 porque si tuviera velocidad 0 se quedaría en medio y no avanzaría así que vamos a ponerle mínimo 2 de 2 al 5 ahora será un random manzana pero más random random de dirección y random de velocidades van a ver que será un random y se me buggeó todo no sé por qué qué mierda dice ahora ah qué pelotudo pero no tienen que ponerle esto speed es igual porque acá te está especificando la velocidad es igual y ahora sí ya vamos a ver ven algunas son lentas y algunas son rápidas y así se creó un random super random y bueno ya hemos creado como un spam de manzanas random con random 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 y si se dan cuenta ya hemos creado una fase de un enemigo o de un jefe así se crean ahora dirán así era todo es la mierda más imposible nunca voy a poder crear mi rey ni toda la mierda cómo voy a crear bla 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 pero una vez que ustedes lo aprenden y ya lo tienen de memoria ya no será un problema lo harán así rápido ah si esto se crea así ya sé cómo hacer esto tengo una idea más voy a hacer esto luego ya tendrán ideas más grandes para hacer más difíciles y van a querer retarse a sí mismos por eso les digo que ustedes mismos experimenten practiquen con el game maker investiguen busquen los códigos nuevos pruebenlos pruebenlos para qué sirve y experimenten más que todo yo ya sí he aprendido con lo de las manzanas más he tenido que experimentar con si ustedes lo conocen varios tres veintisiete varios tres yo le digo varios bueno con él él es el único amigo que sabe un poco de game maker mejor dicho sabe suficiente y también sabe de manzanas con él yo hablaba por messenger y hablábamos de códigos de manzanas cómo hacer algo cómo hacer otro intentábamos intentábamos por ejemplo a ver esperen un rato aquí por ejemplo este proyecto me lo pasó varios donde están muchas formas de explosiones juntas que son por ejemplo vamos a probar flower lo que van a ver es el futuro es lo que les voy a enseñar muy pronto una flor pelotudaza vamos a poner por ejemplo no esta no random espiral bueno todas estas cosas son son más complejas de explicar que no sé qué mierda pero en el futuro les voy a explicar cómo funciona cada cosa incluye seno coseno tangente arre bueno básicamente era eso quiero que ustedes mismos experimenten investiguen todo lo que puedan para que ustedes mismos se den una idea de cómo trabaja Game Maker y después de eso intentar hacer sus cosas por ustedes mismos porque con mis tutoriales es lo más para mí es muy difícil explicar todo no me puedo dar cuenta si ustedes no entienden no entienden y se me acabó el tiempo y me voy nos vemos en la siguiente parte no entienden no entienden Gracias.